Hola, soy Glugli y hoy quiero invitarte a que abramos juntos el libro de amar y ya. Hola, me ha pasado que después de que dictó un taller de clown, llegan adolescentes a mi vida, a mí, para hablarme. Después de dictar un taller intensivo de fin de semana, llega una niña de 16 años y me dice, Glugli, yo me iba a suicidar, yo no le encontraba sentido a mi vida. Yo estaba preparando cómo lo iba a hacer, cuando un día estaba en ese momento viendo televisión y vi lo que tú haces en el hospital. Ese momento revelador cambió todo lo que yo tenía en mi mente y empecé a buscarte. Y hoy estoy aquí para ser una doctora clown y para poner mi vida en servicio, porque pienso que le falta tener un sentido. Cuando yo te vi a ti tan feliz dando, pensé que tal vez ese podría ser mi camino. Dejé a un lado la idea de suicidarme y empecé a hacer acciones para encontrarte y estar aquí y formarme. Paso el tiempo, paso el tiempo, paso el tiempo, paso el tiempo. Hoy lleva cuatro años siendo voluntaria de la Fundación Doctora Clown y cuando la encuentro me abraza con una felicidad esbordante. Y me dice, es increíble, uno tiene que estar atento, porque en un minuto cualquier persona te puede cambiar la vida y le puede dar sentido a la tuya, a tus días. Hoy ella disfruta repartiendo su bienestar y su felicidad con quien más lo necesita. Y es un testimonio de que realmente uno puede hacer con su vida lo que desea para potenciarla, para ser cada día más feliz. Ella encontró en el dar su razón de existir. ¿Y tu razón dónde está? Si quieres saber más de todas estas historias, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram.